Concepción siglo veintiuno por la noventa punto nueve. Radio Total. Estoy hablando del profesor Ramón Sieri que bueno le hemos dado la consigna hoy un muy temprano no fue hace mucho tiempo eh de hablar del veinticinco de mayo de mil ochocientos diez pero también de los veinticinco de mayo que estamos transitando eh en en estos tiempos de de covid diecinueve de cuarentena eh y bueno esa fue la propuesta así que ya lo vamos a saludar. Profesor Gastón Izaguirre y Paola también que está por acá lo saludan. Buen día, ¿Cómo le va? Hola, buen día Gastón y Paola este realmente bueno como siempre un gusto poder comunicarme con ustedes y con toda la audiencia de Radio Total y por supuesto este analizando en esta semana de mayo tan particular que estamos transitando que comenzara como siempre este nos caracteriza a los argentinos y a los sudamericanos digamos la semana de mayo a partir del día dieciocho, ¿No? Este así que en principio tomando como referencia a este este historiador y amigo de Concepción de Uruguay como es Pepe Biorda este me viene a la memoria digamos uno de sus libros que justamente hablaba de los tutores y forjadores de aquella revolución de mayo, una revolución de mayo, bueno, en un contexto donde por supuesto comenzaba por aquel momento el siglo diecinueve y encontraba a Europa inmersa en una digamos en revoluciones que justamente esas revoluciones dadas a finales del siglo dieciocho vinieron a cambiar lo que tenía que ver con con la geopolítica, con el mundo digamos político, el poder político, los cambios económicos y que por supuesto en las colonias mayoritariamente este de la insula ibérica en lo que tiene que ver con América Latina, de México al sur, este los debates, hacía errores que se producían en el cambio de la monarquía a la república, en el gran cambio, ¿No? De pasar de sectores de privilegio a comenzar a hablar de derechos y de igualdad entre los hombres, este repercutía en los criollos que fundamentalmente se instalaban en Buenos Aires, pero que también en el interior y sobre todo en nuestra ciudad, este íbamos a tener resonancias de aquellas decisiones que comenzaban a darse y que de una u otra forma había que tomar partido, o por la revolución que se inclinaba fundamentalmente por un gobierno propio con autonomía, comenzar a hablar de soberanía y dejar de lado un esquema que ya llevaba a tres siglos en América y que tenía que ver con una dependencia en lo político y fundamentalmente en un monopolio económico que se venía gestando, más allá del avance de otro, este, digamos, imperio europeo como eran los británicos que a través de la revolución industrial querían de una u otra forma también apoderarse de estas tierras. Así que yo creo que si nos situamos rápidamente, como para sintetizar, hace 210 años atrás, porque realmente es importante valorar esta cuestión, nosotros hace 10 años atrás teníamos otro contexto a nivel mundial y teníamos también otro contexto a nivel locales, ¿no? Con muchos de sus gobiernos latinoamericanos tenemos una plena reivindicación de lo que había sido la lucha revolucionaria y hoy nos encuentran una América del Sur donde hay grandes debates, hay recuperaciones territoriales en lo político y volvemos a hablar de aquellos elementos que caracterizan, ¿no? La autonomía, la asoanía, los derechos y por sobre todo las cuestiones que tienen que ver con la equidad social y cómo el Estado comienza a jugar un rol. En aquel momento era la conformación de un gobierno, la conformación de un Estado, la aparición de diferentes hombres que muchos de ellos se habían formado en América, pero otros se habían formado en Europa. Tenemos nombres que son realmente nombres importantísimos que se da en ese marco de la revolución, que por supuesto una revolución que caracterizó a Mariano Moreno con una formación en América del Sur, sobre todo en la Universidad de Chukisaca, y a un Manuel Grano que venía con una formación en España, pero sobre todo mirando ese escenario revolucionario y pos revolucionario que se estaba gestando en España y que de una u otra forma van a contribuir en esta decisión política del 25, que es el día donde, no sé si termina una parte, bueno, termina esa semana, que fue sumamente importante, con la participación de la gente en el cabildo del día 22 de mayo, y donde también grupos organizados comienzan de una u otra forma a incidir en quiénes iban y quién no iban a participar de ese cabildo, ¿no? Así que, Gastón, en principio, uno puede tomar a la distancia un análisis y puede comenzar a comparar diferentes situaciones, hoy indudablemente en esta, digamos, en clave de pandemia que tenemos, que por supuesto genera una situación totalmente diferente en la perspectiva de análisis que podemos llegar a tener, pero, y que a su vez hay algunas cuestiones que están sucediendo nuevamente a 210 años de aquella revolución, como por ejemplo, el resurgimiento de los estados, la búsqueda de soberanía, la búsqueda también de replanteo, digamos, de cómo se construye y de dónde se construyen los poderes y los derechos que cada uno de los ciudadanos tenemos en estos territorios, ¿no? En esta cuestión de brecha siempre entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, entre países que de una u otra forma han marcado los lineamientos y una Europa como la que tenemos en el día de hoy, que está pasando diferentes situaciones, como lo pasaban aquel entonces, ¿no? Entonces, cómo reconstruimos esta mirada y cómo nosotros desde el sur, desde esta América Latina, comenzamos a reconstruir en estos tiempos, este, mirando a aquellas ideas de los tutores y forjadores de esta revolución de mayo, este presente, este siglo XXI, que realmente nos reposiciona y nos vuelve a plantear en estas disyuntivas, porque, por supuesto, uno recuerda este 25 de mayo de hace un año atrás, de hace dos o tres años atrás, incluso hasta recibiendo al rey de España y pidiendo hasta perdón por parte de lo que era el presidente de los argentinos en ese momento, este, a este momento donde vemos un Estado presente, vemos nuevamente la característica que se plantea de unidad de criterios entre lo que es el oficialismo y lo que queda, digamos, desde el punto de vista gubernamental de la oposición, en la cual se plantearon lineamientos, claro, que difieron totalmente de los pensamientos que teníamos hace un año, tres o cuatro años atrás. Sí, coincido totalmente, profe, en la apreciación, y la verdad que pensarlo de esa manera, en la temporalidad que ha tenido el acontecimiento, hay que decirlo también, aquellos revolucionarios, tutores y forjadores, como los ha colocado Beorda allí en su libro, indudablemente estaban mucho más adelantados de lo que uno piensa, porque todavía hay cuestiones que no hemos podido nosotros colaborar como sociedad en aquella revolución pensada, y todavía, aunque hay en materia de comunicación, por ejemplo, una comunicación mucho más fluida, de una punta y otra del mundo, todavía hay cuestiones que el pueblo quiere saber, ¿no? Exactamente, yo creo que, como vos decís, hay diferentes roles que, digamos, fueron establecidos desde los poderes, desde la construcción de los poderes, y que, por supuesto, aquellos revolucionarios que fueron nueve integrantes, los que se inmortalizaron, digamos, en la conformación de la primera junta, donde, por supuesto, también las diferencias estuvieron, y estuvieron inmediatamente plasmadas a través de lo que era la conducción de un sector conservador y un sector progresista, y ese sector progresista con una mirada de ampliación de lo que tenía que ver con la construcción, que no solamente quedara llegado a Buenos Aires, sino como se podían incorporar los sectores del litoral que nos comprendía a nosotros, pero también a los sectores más hispanos dependientes que estaban en el centro de nuestro territorio, en base a Córdoba, por ejemplo, y a todas las provincias cordilleranas o ciudades cordilleranas por aquel entonces, el Alto Perú, que también formaba parte de lo que es el sur, hoy por hoy, lo que era, lo que es Bolivia, lo que es Paraguay, que formaban parte también de aquel territorio del Virreinato, que de una u otra forma tenía un enclave en el Atlántico, hacia el puerto de Buenos Aires, pero que también teníamos un enclave en el Pacífico, en lo que era el territorio de Bolivia, que en aquel momento formaba parte del Virreinato, y que tenía también salida hacia el Pacífico. Por lo tanto, esa mirada hacia Perú, o a Lima, a lo que era el viejo Cusco, digamos, o lo que tenía que ver fundamentalmente la mirada hacia España. La cuestión central es que me parece que todos esos pensamientos de aquellos criollos, de aquellos revolucionarios, progresistas, como en el caso de Manuel Belgrano, en el caso de Mariano Moreno, de Juan José Castelli, que también pensaron en los pueblos originarios, en el rol que tenían que ocupar los pueblos originarios, y también en la población afroamericana, que habían sido extraídos por la fuerza del continente africano, y habían traído fundamentalmente los ingleses como mano esclava hacia nuestro territorio, hacia América del Sur. ¿Cómo se trabajaba, entonces, en esa mirada incluyente, y cómo se iban estableciendo elementos que de una u otra forma situaran e incorporaran el territorio mundial que se estaba gestando en aquel entonces? No nos olvidemos de una figura preponderante en Europa, como era Napoleón Bonaparte, con todo su pensamiento liberal, por aquel momento revolucionario, en contra de las viejas monarquías que durante siglos se habían instituido y habían concentrado todo el poder y en ese poder las decisiones. Comienza una nueva etapa en esta revolución de mayo, una etapa que no va a estar exenta, digamos, de otras revoluciones y innumerable cantidad de enfrentamientos, tanto con los españoles, con los ingleses, con los portugueses, y posteriormente las definiciones que se van ayudando y que la concepción del Uruguay entre ríos va a tener un rol preponderante en lo que es el proyecto territorial, digamos, encarnado en el centralismo que va a tomar Buenos Aires, el centralismo porteño, y lo que tiene que ver con las autonomías provinciales, la defensa de una de un proyecto federal, inclusivo, que va a tomar fundamentalmente nuestro territorio, en principio en base a Artigas, posteriormente otros caudillos concepcioneros como van a ser Pancho Ramírez, Justo Concedor Quizá, y Ricardo López Jordán. Entonces toda esta situación nos plantea y nos replantea en estos tiempos de COVID-19, diferentes formas de comunicación, diferentes formas de transmitir esta situación, y por sobre todas las cosas adherir, sobre todo a ese alineamiento progresista, a ese alineamiento inclusivo, republicano, y representativo, que uno de una u otra forma lleva adelante cotidianamente como una bandera de identificación desde el punto de vista historiográfico y desde el punto de vista de la vida misma, ¿no? Profe, obviamente que estamos agradecidos, pero vamos a dejar una próxima charla pendiente porque se viene el 8 de junio, que es una fecha que está relacionada con este 25 de mayo, y vamos a estar hablando de, en aquella revolución, si es que, si es que usted lo quiere, ¿cuáles fueron las normalidades que dejamos de tener? Porque hoy con la pandemia estamos hablando de volver a la normalidad, una normalidad que sabemos que no va a ser como lo que acostumbrábamos a vivir. Bueno, ¿cuáles han sido aquellas normalidades que dejaron de formar parte de la costumbre de aquella sociedad del 25 de mayo de 1810 y que cambiaron, que se modificaron, ya sea para bien o para mal, pero que han tenido una modificación que nosotros tenemos hasta nuestros días. Así que dejamos esa charla pendiente y seguramente será allí cerca de la fecha del 8 de junio, que de paso aprovechamos para hablar de esa calle de Concepción del Uruguay, ¿por qué lleva ese nombre, no? ¿Cómo no, Gastón? Siempre, digamos, de una u otra forma abierto a la posibilidad de charlar con ustedes, de tomar contacto con la audiencia, y bueno, trabajando en esta situación que vos planteás, de un antes y un después, arrancamos el 16, otros arrancaron el día 21 con una cuarentena, con una restricción, aislamiento social y con nuevas formas de comunicación que realmente hoy por hoy la tecnología y los nuevos elementos vinculados a la comunicación nos han permitido de una u otra forma aprender, seguir de una u otra forma desarrollando algunas líneas de pensamiento y por supuesto analizar las causas y consecuencias que se tuvo hace 210 años atrás y este nuevo renacimiento que tenemos y lo que de una u otra forma nos toca ahora a nosotros decidir, realizar y escribir, porque este presente que estamos viviendo va a formar parte y esperemos estar nosotros para poder aportar algunas miradas que tienen que ver con diferentes momentos, qué sé yo. Uno puede llegar a analizar por decir una cuestión lo que fue la causa y consecuencia de la última dictadura en la Argentina, puede analizar lo que fue en 1939, puede analizar lo que pasó en el 2001 y 2002 y todos estos elementos fueron generando tremendos y grandes cambios en la sociedad y que por supuesto han repercuten en la vida de cada uno y uno va tomando posición, uno va tomando posición y va analizando en perspectiva y proyectando hacia ese futuro que realmente ya no lo pensamos tan lejano, es un futuro inmediato, qué es lo que puede llegar a pasar a fines del 2020. Así que agradecido por el llamado Gastón y como siempre quedamos a disposición. Un abrazo grande, profe. Un abrazo grande. Muchas gracias. Que tengan un buen día.